A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo, triste y perdido Y hay que tarde, frio, lenta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo Pero ahí renegué del destino Desde aquella cantina miraba Dos pañuelos que un día van muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino tal vez su reflejo Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me seco aquella noche por ella A la luz de una vela de cera He sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelvo el retrato Dedicado por su puño y dedo Y a la luz de una vela Le afirmo lo que tanto he guardado en secreto Salgo en mi juicio y regreso borracho Porque amor como aquel no lo encuentro